Estar de locos pero se va a lograr Toma mi bolsa No puedes llegar sin bolsa ¿Cómo eres Lili? Yo soy Lili No Y nadie más te va a dar la oportunidad que yo te estoy dando Hola que tal amigos yo soy Lili Hurtado y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tengo a mi super amigo Rico Pollo El cual el día de hoy me va a ayudar en una broma Porque me quedé de ver con un muchacho que acabo de conocer Y vamos a vernos en una cita Así que cuando yo me vaya Rico Pollo me va a suplir Para ver si este amigo puede darse cuenta de las 5 diferencias que hay entre nosotros Acompáñenos No les voy a decir cuál es la primera Bueno ahorita Muy esperada que llegue mi cita Y cuando llegue y ya tengas una conversión Me voy a ir para allá donde está ahorita Leo En Rico Pollo Y vamos a hacer intercambio de outfit Y nos vamos a poner en comunicación Por llamada yo le voy a estar diciendo todo lo que tengo acá y decir Así que Uy a ver que va a estar nos va Estoy nerviosa porque es la primera vez que hago esto Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¡Wow! ¿Qué puntual? Ya ves Es que es que me interesa ¿Tienes mucho tiempo esperando? No, no tanto Tengo como 5 minutos yo creo Ah, excelente O sea, sí llegué puntual pero pues tampoco exageré No me he caído a la cama hoy ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ahorita nos traen el menú si quieres Ah, perfecto Sí, yo te esperé para no pedir nada antes Muchas gracias, qué linda ¿Y cómo te fue con el clima? Porque está como queriendo llover ¿no? Pues sí No, no está tan grave ¿Cómo siguió tu perrito? ¿Y crees que me habías dicho que estaba como también el perrito? Ah, sí Sí, no, pues ya muy bien Lo llevé al doctor Para que le... A ver si no me golpean en esta broma, eh La neta Pero... De hecho De esas latitas de... De comida De comida Pero que se cómoda Me parece algo que te voy al baño Es que la verdad siento como... Como que... Me sube la cara Me voy a lavar poquito, o sea... Ah, sí, sí, adelante Sí, siento como... No sé, como sucia Ahorita vengo Va Ay, ¿cómo crees? No... No va a joder, estoy muy nerviosa Qué historia nerviosa Qué gracia nerviosa Ok Cuantas vamos a llamar Lo voy a llamar Y ya que los... Lo voy a llamar Y ya que los remontes Igual Sí, yo traigo el mío aquí Ah, ¿ya está conectado? Excelente Crees que se den cuenta de la distancia Tengo miedo Crees que se dé cuenta de la diferencia Me lo pongo con los... Esta... Eh... No creo Ahí le quito la camiseta Sí Ah, qué no se lo quita Qué sexy Oye ese... Todo el cable no hay pedo Igual si no le des... Me estás yendo longe. Solo dale la... O sea, solo de frente. No le des la espalda. O sea, nunca le des la espalda. Exactamente. Puede aprovechar. ¿Tú crees que nos van a descubrir? ¿En serio? ¡En serio! Están de locos, pero se van a lograr. Toma mi bolsa. No puedes llegar siempre. Ah, cierto. ¿Ya? Sí, listo. Yo te voy a estar diciendo todo, ¿ok? Sí. Llegas y te disculpas por haber llegado por tardarte un poco, ¿no? Ok, ok. Ay, perdón por tardarme un poco. ¿Y tú quién eres? Pues soy Lili. Hermano, mira, no sé a qué estés jugando. No sé si te gusta imitar a gente en la calle. No sé qué onda contigo, pero te agradecería mucho si me dijeras dónde está Lili. Nada más que me da una explicación. Yo soy Lili, mira. Me dijiste que te gustaban pelirrojas, abdominales de acero. Ajá. Por eso me vestí así para ti hoy. ¿Qué más quieres? O sea, te estoy dando una oportunidad que no le doy a nadie más, ¿eh? Tú no eres Lili. Yo soy Lili. No. Y nadie más está a dar la oportunidad que yo te estoy dando. ¿Qué oportunidad? Ven, chiquito. No, no puedo chiquito. ¿Cuál, cuál? Uy, para allá. Vamos, 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 vamos. Oye, 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 oye. Oye, es una broma. Oye, aquí estoy. Es una broma. Te juro, es una broma. Él es mi amigo. Me está ayudando a jugarte una broma. ¿Qué, qué? Solo fuerte que era ver si encontraras las cinco diferencias entre nosotras. Mira, pues, muchas gracias por hacerme perder mi tiempo. La verdad, yo no estoy para esas niñerías. Y si sigues haciendo esas tonterías, deberías de revisarte, por favor. Chécate, porque eso no está bien. Oye. No, 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 lo siento, lo siento. Si tú no valoras tu tiempo o el de las demás personas, yo sí valoro el mío. Así que, pon permiso y que tengas bonita vida. Hasta luego. Hasta luego. Tampoco era para que te molestaras. Ay, yo pensé, o sea, yo no pensé que sería tomar tan mal. Pues, sí se enojó, macho. Digo, porque, pues, solo fue un ratito y, bueno, ya. Yo solo quería como que se riera y así. Pero el vato sí estaba enojado. Sí estaba molestado. Y ahí se puso como que pedo. Chale. Pues, no sé, no se miraba que fuera como tan sensible. Yo se miraba que tenía muy buen sentido de lugar. Pues, ya no creo. Pues, bueno, no se arreo tan bien. Ni una broma. Vámonos. Bye.